...y de corazón, y pa' todo el público, vaya, dice... ¡Un, dos, tres! La gente de la talla, de la cuballa, la gente de altura, la gente de Cuba Y de buena garganta, de la nefanta, y de buena fe, de la meseta Y una mecena, que se pasea, y se menea, y al taco le da sabor ¡Ah, chilaquiles, besos, 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 besos! Ya me voy, gracias Hay un restaurantito, se come luna, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón, y sin faltar la birria con su limón La gente de la talla, de Tacubaya, la gente de altura, la de Tacuba Y de buena garganta, de su anefala, y de buena fe, de la verdad Y una mesera, que se pasea, y se velea, y al taco le da sabor A chilaquila, al sol, me puso, le tengo sal, señores Yo estoy pa' servir a usted Todo el mundo vinando, vinando, venando ¿Quiere escuchar el grito desde acá, a ver el grito? Todo, 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 todo Y una mesera, que se pasea, y se velea, y al taco le da sabor A chilaquila, al sol, me puso, le tengo sal, señores Que estoy pa' servir a usted Sabor, sabor al taco, sabor al taco, sabor al taco Gracias, gracias, muchísimas gracias ¿Quieren otra?